Señores, hay un comentario que a mí se me quedó la semana pasada por razones de tiempo. Nosotros venimos con todo el tiempo bien estructurado en este espacio. Y este no es un programa que lo hacemos pregrabado, grabado, este es un programa en vivo. Entonces, quiero dedicarle dos minutos a este comentario. Y es que ante el poco accionar de la justicia dominicana, en el caso de Racto, por parte de la madre de las hijas del piloto aviador Jimmy Mejía, que ha impedido que el padre, o sea, Jimmy Mejía, vea sus hijas por más de dos años y cinco meses, nosotros nos preguntamos, ¿es que no existe en las leyes dominicanas el derecho del padre para ver sus hijos? ¿Quién en la Embajada Norteamericana permitió la renovación del pasaporte de una de las menores sin contar con la autorización, en este caso, del padre, o sea, el piloto de transporte de línea aérea Jimmy Mejía? República Dominicana está incluido por los Estados Unidos entre los 48 países que para un padre renovar un pasaporte de un hijo debe contar con la autorización del otro o tener un documento de padre que no estará presente, notarizado, por un notario norteamericano, no por un notario dominicano, no, 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 por un notario norteamericano. Entonces, reiteramos la pregunta a la Embajada Norteamericana en República Dominicana, ¿Quién autorizó la renovación del pasaporte de una de las hijas del piloto aviador Jimmy Mejía sin consentimiento? ¿O es que en la Embajada Norteamericana existe tráfico de influencia para violar los derechos de un ciudadano? Dejo la pregunta y espero que la Embajada Norteamericana pueda responder.